Se ultiman las acciones para completar en un 100% la ejecutoria de los proyectos aprobados a través del presupuesto participativo. Se realiza durante estos días la inauguración e entrega oficial de los mismos en las diferentes comunas y corregimientos de pasto. Tenemos en ejecución 12 proyectos, 8 en la parte urbana, 4 en la parte rural. Únicamente nos preocupa la entrega de uno de los proyectos estratégicos también, que es el de la Comuna 8. Y nos preocupa es porque no lo entreguemos posiblemente la administración, porque, digamos, uno, el tema de clima, como se nos está dificultando, es la construcción de un parque en los laureles. Se destaca la intervención en algunos sectores que avanzan además en su proceso de legalización, como el barrio Figueroa. En presupuesto participativo se priorizó un sendero patronal y el mejoramiento de este mismo. No es un presupuesto grande, son de 44 millones ahí, donde el mismo comité del barrio dijeron nosotros nos hemos de demorar en ejecutar este presupuesto aproximadamente unos 20 días. El mismo comité, por lo tanto, digamos, solo estamos esperando que se den estos conceptos y arrancar con este escenario. La inversión lograda para este concepto supera los 10 mil millones de pesos. Gracias. Gracias. Gracias.